La creatividad es nada menos que ese viaje incesante entre el pasado y el futuro para terminar por construir un presente. La creatividad es nada menos que ese viaje incesante entre el pasado y el futuro para terminar por construir un presente. La creatividad es nada menos que ese viaje incesante entre el pasado y el futuro para terminar por construir un presente. La creatividad es nada menos que ese viaje incesante entre el futuro para terminar por construir un presente. Y arriba el diseño chileno, señores. La creatividad es nada menos que ese viaje incesante entre el futuro para terminar por construir un presente. La creatividad es nada menos que ese viaje incesante entre el futuro para terminar por construir un presente.